Ahora sí, apagamos la luz. Acuérdense que la arteria pulsa, entonces una manera también de ubicarnos es la que está pulsando. Si vemos que no tiene estenosis, ¿qué le llama la atención? El borde, si vemos la arteria se ve más blanco de lo normal. Quiere decir que ya tiene un poco de calcio en la pared, ¿no? Este blanco es una normal, lo ideal es que no se ve, escuchamos bien, un buen flujo, no está obstruida, no está obstruida, pero si ya empieza a tener calcio en la, en el borde más o menos, ¿no? Ahí lo voy a mover. ¿La otra va a estar ahí? Sí, la voy a mover para acá. Lo ideal es que la vayamos siguiendo. ¿Cuántos pacientes nos quedan? Son tres, ¿verdad? O sea, dos más. Dos más. Bueno, ahí está. Ponemos el color. Sí, claro. Por ahí. Por ahí. Vena, arteria, la que comprime es la vena, la arteria, igual tiene un halo de calcio por ahí, si vemos. Sí. ¿Verdad? Sí. Lo voy a buscar, lo que se ve mejor. Ahí está. Esa es lo que se ve calcio. No está ocurrido. Se ve calcio, ¿no? ¿Ya vieron? Todo lo blanco es calcio. Sí, por lo menos, sí. Ahí están, ahí están, ahí están, todo el color. Tejido, ¿no? Un poquito, ya. Yo creo que un poquito se va a ver. Sí, un poquito se va a ver mejor. Van a revisarte abajo. Hasta el topo es gratis que se me lleva. Gracias. Está como lo mío. Fue bien. Pero te has sentido bien, ¿verdad? Sí, me he sentido bien. No tengo problema. Ahí. Aquí. Y ya. Aquí. Ahí está. Ahí está. La que comprime es la vena, la otra es la arteria. Andamos en el disco. Ahí pulsa. Aquí ven cómo se mueve. Pulsa. La que pulsa. Es la arteria. Sí, la ven cómo hace, cómo pulsa. Ahí está el rojo. Ahí me muevo. Ahí estamos ahí. Tú me dices si quieres que le mueve. Ahí está la arteria y la vena ahí se mueve. Mira, ahí te quedó muy bonito la arteria. Sí, sí, sí. Pero vean cómo se ve la calcificación. No debe de verse blanco. Es contínua. O sea, eso blanco es calcio. Ya tiene calcificación. Es blanca. Pero no está fluida. Exacto. Pero hasta brinca ahí. De hecho, te hicimos carreterismo, pero no estaban tapadas las arterias, ¿verdad? Uh-huh. Aquí igual usamos los huesos. Aquí abajo. Ahí está. Aquí si no abajo, la arteria, la pedia. Aquí les voy a mostrar. Tú me dices un poquito y ahorita te la pongo abajo. Ahí está. A ver, le ponemos. ¿Dónde estás? Ah, estoy en la posterior. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Otra vez en dos días. A ver si me lo voy mejor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Voy a bajar, hacemos grande. ¿Quieres que le puse? Sí, un segundo. A ver si se puede. Ahí está. Y voy a girar. Imagínate que le echamos doble. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está. Voy a girar a ver si, ya. Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí, ahí está, ¿no? Dos o dos o cinco. Ahí tiene color, sí, ¿verdad? No, no tiene color. Ahí está. Ahí está. Es que fíjate, yo no sé qué le pasa a él, pero de repente ya se hace. Hace eso, pero no, ¿se escucha? Sí. Voy a mover un poquito, aquí delante le vamos por aquí. Ahí le ponemos color, a ver, sí. Ahí está. Sí, y tiene calcio, mucho calcio. Mira, aquí están grabando. Sí. Ahí está. Y esa franja blanca es el calcio, ¿no? Sí. Lo que se ve alrededor, no debería verse blanco, se debe ver como más fina, como la vela que se designa. La vela que se designa, que la marca mucho, ¿no? Sí. Sí. Víctor, perdón, dijo dos, ¿verdad? Dos o de radio tiene que medir dos, 2.5. A próximo, de dos o tres. Porque con la calcificación, ¿qué sería como de cuándo? ¿O es qué? Que estaría cerrando los diámetros de diámetro. Sí, en promedio, sí. Estaría cerrando ya un poquito, ¿verdad? Sí. Estaría cerrando. Aquí está el calcio. Sí. Pero ahí está el calcio, todo ese nivel típico. ¿Y aquí lo agarraste bien? No, no, otra vez. Ahí lo tienes. Vean, ya vio. ¿Por eso es que lo hizo por encima, ¿no? Sí. ¿Cuál es el tratamiento por el lado? Desafortunadamente para la calcificación, pues no hay mucho, solamente iniciar el control cénico adecuado, antiastentina, estatina, antiagregante, ahí sí está calcificado, y solo caudalínea si tuviera preubicación de vera o alguna estenosis grave, o sea que tuviera síntomas más arterios. Gracias. 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 ¿Tú das o preguntas, chavos? No. No, no. No, no. No, no.